Bienvenido a la demostración de llenado del formulario de postulación a las ayudas estudiantiles del Estado. Vigita tu RUT. Tus datos personales. Es la forma como los miles de estudiantes de enseñanza media que rendirán la PSU pueden postular a las becas y créditos que ofrece el gobierno, es que los beneficios son varios y el plazo para postular vence este viernes 21 de noviembre. El conjunto de becas y créditos que el Ministerio pone a disposición de jóvenes a fin de emparejar la cancha y permitir que todos tengan la oportunidad cierta y real de cursar estudios superiores con financiamiento del Estado se ha extendido. La oportunidad de recibir becas y créditos hasta el séptimo de CIL de ingresos familiares, es decir, familias que tengan hasta 250.000 y fracción cierto ingreso per cápita por cada una de las personas. Son casi 24.000 los estudiantes del Bio Bio que actualmente cursan cuarto medio, quienes ingresando hasta el portal becasycréditos.cl podrán encontrar todos los pasos a seguir para postular a los distintos beneficios. Ha aumentado considerablemente, en el presupuesto del año 2015 viene un aumento sustancial, cerca del 20% de incremento, la postulación se han rebajado, digamos, las exigencias académicas. Además anunció que existen 450 becas exclusivas para estudiantes con capacidades diferentes. Esto es, digamos, financiamiento de Bio Ministerio de Educación, pero a la vez nosotros como Servicio Nacional de la Discapacidad, este año 2014 hemos financiado y apoyado a 78 alumnos con discapacidad en distintas entidades de educación superior, públicas y privadas, que les ha permitido, desde contar con la posibilidad de tener un intérprete, poder financiar el traslado y también algunos elementos, ayudas necesarias para educarse, desde notebook y ayudas técnicas. El plazo de postulación finaliza pasado el mediodía de este viernes, y se espera aumentar la cantidad de becas entregadas en un 20% en comparación a las del año pasado. Así que si eres estudiante aún estás a tiempo, recuerda que debes registrarte y llenar el formulario disponible en este portal de internet.